Los maestros, nosotros estamos platicando aquí, los que atendemos la responsabilidad de educación, queremos buscar gente preparada, gente con el conocimiento, con la experiencia, para que les dé una plática a los profesores, si es que nos dan la oportunidad, servicios educativos, la jefatura de los maestros, en un espacio que tengan, por ejemplo, los consejos escolares, que lo hacen mes por mes, para no quitarles el tiempo laboral a los profesores, que nos dan la oportunidad de platicar con los profesores, para ver qué estrategias, llevar ya una directriz de estrategias que el profesor puede hacer para una atención a los niños. ¿Quiénes participarían? ¿Psicólogos? Psicólogos, a lo mejor gente pedagógica, y por qué no, hasta gente que se encarga de alguna encargada, o que está adscrita algún organismo de atención a los niños. Yo creo que entre más fuentes informativas de acción, de conocimiento haya, será mucho mejor para en ese momento contestar las preguntas que puedan generarse.